Música Murata, sé que te gusta la bachata Te emocionas y arrebatas Cuando baila cha-cha-cha Tu cuerpo todito se desparata Y tu sangre se dilata Y es que baila cha-cha-cha No hay quien pueda competir Con tu elegancia en el vestir Ni quien te pueda igualar Cuando baila cha-cha-cha Murata, gózalo, murata Sé que te gusta la bachata Báilalo, murata Te emocionas y arrebatas Cuando baila cha-cha-cha Gózalo, murata Gózalo Gózalo, murata Como gozan las mulatas de chete Gózalo, murata Gózalo, murata ¡Gózalo, Bulatán! ¡Gózalo, Bulatán! ¡Gózalo, Bulatán!